El lago de Chapala, considerado el embalse natural más grande de México y que fue nominado por la National Geographic como uno de los mejores climas del mundo, recuperó su nivel de almacenamiento de agua y con ello elevó de manera importante el número de visitantes. Con una superficie de 114.659 hectáreas, la ribera del lago más importante del país alberga diversas poblaciones tanto de Jalisco como de Michoacán. Gracias a su belleza natural y al clima, Chapala es uno de los atractivos turísticos más importantes de Jalisco, además de que se ha convertido en el hogar de miles de extranjeros jubilados, residentes principalmente de Estados Unidos, Canadá y de algunos países de Europa. Chapala cuenta además con un área de artesanía, hoteles y diversas actividades que atraen al turismo nacional y extranjero, como paseos a caballo por el municipio, la visita al Parque de la Cristianía, la zona restaurantera, el Faro y el Malecón. De acuerdo al último reporte de la Comisión Estatal del Agua, el lago de Chapala se encuentra a 83.98% de su capacidad total, con 6.631.77 millones de metros cúbicos de agua, catalogada como una de las mejores recuperaciones de los últimos 20 años. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.